Música 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 Se animó Se animó el cuñado No me laves agua No me laves Yo quiero La temperatura La temperatura lo pide De dar un chapuzón Porque Está caliente Y el agua está Ahí voy El agua está bien Delicioso y el cuñado se animó Se tiró antes Música Se animó el cuñado Y Y pues seguimos aquí en Flor del Río Refrescándonos Con estas hermosas temperaturas De El Salvador Y nos encontramos Disfrutando un poco Acá De la belleza De nuestro país Aquí Supuestamente Que en una piscina Peste un charco Aquí andamos Lo único que esta agua Es natural Supuestamente No tiene cloro Entonces Aquí nos encontramos Ahorita 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 Encontramos Disfrutándonos Un poco Refrescándonos Hacia allá Hacia allá El tobogán Veremos En unos momentos A ver si El cuñado Se anima A un reto A aventarse Desde allá Este Pero El momento Nos seguimos Disfrutando Un poco De lo que pueden ver La hermosa piscina De Flor del Río Flor del Río El cuñado Dice que se va a animar A aventarse Del tobogán Entonces Vamos a seguir Vamos a seguir Grabando El cuñado Y Y Y Y el cuñado Dice que Parece que el cuñado Quiere que Superar El miedo El miedo Del tobogán Y De aquí Bueno Seguimos Este Enseñando Un poco Estamos disfrutando Pues La verdad El clima Esta realmente Agradable En No hay muchas personas Y siempre Acuérdense Mi gente Guardando Siempre La distancia social Porque La situación Lo 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 pide Y pues Para que sigamos Todos Saludables Seguimos siempre Señores Y Seguiremos El videito En Unos momentos Continuamos Continuamos Tiene que saber nadar Para poder Andar flotando Aquí En esta agua ¿Qué? 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 Les estaba jugando una broma El cuñado A veces? Pero no Allá está mi hermano También Mira Hola chicos Saludos 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 a todos Hola A que nos ven A todos los suscriptores Y a los nuevos suscriptores Si Nos saludamos Y Pues cuando Vengan A nuestro hermoso país No duden En darse una vuelta Por Por acá Por estas piscinas De flor Que La verdad Es tan Hermosa Se disfruta Un saludo Un saludo Leo ¿Para quién? ¿Para quién? Saludos para Cuñado Denle un like al video Dice Y suscribanse Y que aprieten la La campanita Para que nos suenen Todos los videos Y Se puedan Disfrutar un poco De De esta nueva Experiencia Aventura Que andamos En esta aventura En nuestro país Lindo El Salvador Lo bueno aquí Que pega la sombra Ni teatro 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 Para que no ¿Qué le pueden decir de este hermoso lugar a ver si ellos cuando vengan se atreven o se dan un paseo por acá? No pues que está bonito aquí y que vengan a disfrutar pues. Que este es un lugar lindo para no solo para adultos sino también para niños y todos se divierten. Y que te explique Jenny como siente ella salvadora acá que hace mucho tiempo que no ven ella. Bueno tenemos también a Jenny que está viviendo la experiencia de que hace muchos años ya no viene. Si tengo como 12 años de no venir y me gusta y ya no me quedo para allá. Me voy a quedar de calle que me mande dinero. Bueno Jenny dice que se queda y pues el cliente le toca regresar y enviar la remesa. Así yo me quedo. Aquí pues también María dice que se quiere quedar esperando remesas. Sí me manda y yo digo que aquí a ti. Vaya, vaya. Vaya ya perdimos dos. Perdimos dos. ¿Y tú ya te quieres quedar o te vas? No, no. Mía no pues. Sí, mía es una fiesta de gore. Nos sigue con nosotros. Y pues bueno. Seguir. Continuar. Ocho. Continuamos el video. En un momento seguiremos grabando. Continuamos, continuamos. Que estaban teniendo problemas para salir de la piscina. Estamos viendo que están teniendo problemas en la salida. Anthony dice que sin ayuda se va a salir y todos están teniendo problemas en la salida de la piscina. ¿Qué opinan ustedes de la situación? ¿Qué opinan ustedes de la situación? En una batalla, no se la haya. ¿En una? No, no, no. El cuñado dice que en una batalla nos agarran los... El cuñado dice que les está ayudando en la salida de la piscina. Porque están teniendo problemas para salirse del agua. Otro de rodada. Otro de rodada. Están esperando que Irma se suba, pero dicen que no. ¿Qué opinan ustedes de la situación? Que está... No, pues aquella... No, pues aquella... Cienes, llaves. Jajaja. Porque ella sabe que no la puede ser. Jajaja. 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 Bueno, ya casi no... No, no. No, ahí no. Eh... Saludos hacia todos y... Espero que les guste el video, denle like y continúen, toquen la campanita y seguimos compartiendo nuestras aventuras en Flor. Saludos.